Vibra. Tengo una pregunta medio íntima. ¿Ustedes pueden pensar en algún deseo reprimido que han tenido en su vida? Todos los hemos llevado a cabo. Vamos por ti, Colombia. Reprimido. Por ejemplo, no sé si sea reprimido. A mí no me parece mal, pero como que no me le animó. Pero me parece que debe ser interesante estar con otra chica. Pero como que todavía no hay una barrera y que como que no sé, no sé. ¿Qué te falta para que te animes, Karencita? La chica. Ahorita te escribo por internet. No, mija, después quién se aguanta esa hora. ¿Quién se aguanta esa hora después? ¿Por qué no la llamé? ¿Por qué no la saqué? ¿Por qué me paré bolas? Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba, Max! Desde el Instituto Milford en Vibra en las Mañanas, este es el top de Max. Es la hora, es la hora, es la hora de marcarle al Instituto Milford para que los comparto de investigación. ¡Aló! 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 ¡Alé! ¡Buenos días, señor Milford! ¡Qué chimba, Maxito! ¡Ay, señor Papá Noel! ¡Muy Navidad! ¡Papá Noel volvió! ¡Pero llegó como temprano! El señor Milford, por favor, cualquiera de los dos. Con él, con él, con él. Sí, el pequeño no se ha ido al colegio muy pronto. Ah, bueno. Maxito, mientras que el pequeño se va para el colegio, ¿nos puede compartir una investigación? Claro, David, tengo listo el Bademecum Digital. Está aquí, listo y dispuesto para publicar un estudio que haga las delicias de la mañana. Ajá. Eh, Maxito, le dar palabras claves con palabras claves. ¿Sexual? ¡Uy! ¡Sexual! ¡Business! ¡Rar! ¡Rar! ¡Le tengo ganas, pero no lo hago! ¡Rar! ¡Ah, se puede ser un deseo reprimido, tenerle ganas a alguien! ¡Alguien! ¡Tenerle! ¡Es secreto! ¡Ah, eso debe haber muchos deseos reprimidos así! ¡Sí! ¡A alguien, pero secret! ¡Sí, cret! ¡Sí, cret! ¿Alguna otra palabra, Cristian, tiene palabras clave? Eh, claro que sí, hasta la mañana tenemos palabritas claves. Eh, amor, amor y relaciones orgílicas. ¡Sí, en qué momento! ¡Tríos! ¡En qué momento! ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, qué romántico! ¡Con Maxi, carecita! Aquí está saliendo el título. ¡Sí, ya hicieron estas deliciosas diabluras! ¡Sí, me acaban de enterar que eso es un chulo. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Oh! Cubyselfie, nalgas, eh, nalgas y selfie y o... ¡Ce selfie! ¡Que manden, que manden! ¡Parece sí todo el mundo, ya Chulia, no! ¡Todo el mundo no! Sí, pues yo creo. No, Max, no. Max dice. Una Max y ni una. Dice que no ha mandado. Dice. Yo no le creo. No. Por allá de joven de pronto sí. Siempre su ser cerca. Siempre su... Claro. Intención cerca. Claro, sí. Es que yo no sé lo que yo digo. Frente al espejo si ponen el celular como apuntando al espejo quedan fotos chéveres. Y las mujeres pues tienen muchas esquinas para mandar un hombre. Maxito se lo está pensando como man. No lo está pensando como mujer. Un hombre. Una pregunta, Maxito. ¿Te ha tocado una circunstancia en la que estés lejos de ese amor erótico? Sí. Mando dibujos en carboncillo. Uy, no seamos tan pendejos. Pero ¿por qué hablar de mí? ¿Por qué hablar de mí? Por ejemplo, ¿cómo hace uno para organizar el amigo y que quede fotogénico? O sea, ¿pone el celular al frente en una mesa y le modela? O desde arriba, lo toma hacia abajo. O lo pone en el suelo y bailotea y dispara a los tres segundos. En el suelo y fotos, por favor. Enseñenle ustedes. Lo que dice Karencita, es solo de menos en ese momento. ¿Qué le ves? Es como el paquete y ya está. O sea, así. O sea, así como que quede visco. La luz. El shooting. El shooting. Mi del ISO de la cámara. Exacto, David. No, Maxi. Pero si hacen lo mismo para la cara. O sea, ¿cuántas fotos y selfies repiten para la cara hasta que queden bien? Es como si tú dices, voy a hacer el amor. ¿De qué lado me hago para que se me vea más grande? No, no, ahí no. Pues para mí es la situación. Lo mismo, Maxi. Es que una imagen queda para siempre. Ahí, bella, ahí lo ves bien, ahí lo ves bien. Claro, exacto. Tengo un poco de lado. Sí, exacto. Queda bien, está bien. Bueno, Maxito, mientras que peinan. No genera dudas. Maxito, hay fotos que desaparecen al primer vistazo. Sí. Y si le toman pantallazo, ¿qué tal que anden por ahí? No se puede, no deja. ¿No deja? Ya no. Ya no deja. Oh, Dios mío. Es hora de. Es hora de. Bueno, pero hablamos de. Anotarse un virao. Yo no tengo el virao en esta. Pero ustedes que ya son expertos porque no dan algún tip, nata. Tip para Bubicente. Es que yo no tengo. ¿Qué te sigue? Ay, qué te sigue. Te sigas de tu corazón. Te sigas de lo que no te. Te sigas de las mañanas. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Vibra. Yo quiero que ustedes me digan que piensan de un estudio que se hizo. En la Universidad de Ohio. La hizo un par de psicólogos. Ohio. Y está publicada en vibra.co. Ustedes dicen que casarse es bueno o no tan bueno para la salud. Para la mujer yo creo que es malo para la salud. ¿Al año número qué? No, digamos que la conclusión final, carencita, para ti es, ¿casarse es bueno o malo para la salud? Ay, joder, madre. Bueno, bueno. Bueno, dice carencita. ¿Qué dice nata? Yo digo que para la mujer es malo y para el hombre es malo. Uy, nata lo sectorizó. Uy, sí, eso puede ser. Para la mujer es malo y para la mujer es malo. A la mujer se le acorta la vida y al hombre es malo. Tenemos otro testimonio. Maxito, ¿usted qué cree? ¿Que es bueno o es malo para la salud casarse? Es bueno. Es bueno, dice Mau. Sí, sí. Me gusta que los dos casados de la mesa o los que han pasado por esa traumática situación dicen que es bueno. No, es que David la pregunta es capciosa porque si está hablando de niveles de colesterol pues come uno más perro caliente soltero que casado. Por ejemplo. Pues la Universidad de Ohio en su estudio que lideraron tres psicólogos y dos psiquiatras dice que casarse es, es, bueno, malo, perjudicial para la salud. Ay, fue mal. ¿Perjudicial? Claro. Sí, ellos obviamente en este estudio que hizo y que lideraron. Claro, la salud mental se me olvidó. Dice que las personas casadas se comprobó que sufren de mayores niveles de estrés y ansiedad en comparación con los solteros. La diferencia que tienen las personas casadas a las solteras en sus niveles de estrés y ansiedad es que las personas solteras mantienen sus niveles del sistema nervioso simpático activado menos tiempo. Recordemos que el sistema nervioso simpático es el que, irónicamente, es el menos simpático, que es el que nos mantiene con la adrenalina y con más alerta. Dicen que las personas casadas permanecen con el sistema simpático más activado que los solteros. Algunas de estas razones, pues son varias. Unas de esas son problemas de convivencia, problemas para equilibrar los niveles de vida laboral y sentimental, los dilemas a los que se enfrentan cuando se acaba esa fase del amor que todos conocemos después de los dos años, la disertación entre si es bueno la relación o no. ¿Los dos años se acaba el amor? Luego se vienen los temas que están relacionados con el equilibrio de hogar, trabajo, hijos, compañía, el tema de la pasión, los conflictos, y dicen que otro de los temas que se han notado sobre todo en muchas relaciones matrimoniales es los conflictos con la familia de la pareja. ¡Uy, no! ¡Qué cantidad de cosas! Dicen que son una de las razones fuertes que llevan a este tema. La principal, digamos que los principales problemas que terminan generando el matrimonio para estos expertos están basados en tres pilares, depresión, ansiedad y problemas cardíacos. ¿Cuál es la razón de los problemas cardíacos? Lo que les digo, el riesgo de tener el sistema simpático activado por periodos prolongados hace que terminen con afectaciones cardíacas. Así que la conclusión, pues a la que llega a la Universidad de Ohio, es que, ¿qué, Maxito? No, no, pues, ¿cuál va a ser la conclusión? No, pues que mejor sin compromiso. Sin compromiso. Y que casarse, pues, no es una opción para las razones. Yo que me iba a casar por estas razones. Oiga, puede imprimir eso en PDF, David. No, Maxito, puede ingresar a la vida.com. Puede ingresar a la vida.com. ¿Qué, Karencita? Pues que, en todo caso, a uno le toca lidiar con muchas cosas. ¿Cómo nos entendemos hoy? ¿Cómo nos acordamos hoy? ¿Cómo hacemos para salir hoy? ¿Cómo hacemos para tu familia o yo la mía? O sea, mil acuerdos. Se pierde como todo el tema. Claro. Porque el estado de ánimo también está en la sorpresa, en la dinámica, en todo. Uno de los días que yo hablaba con Prem Dayal, que a propósito lo vamos a tener en entrevista el lunes en Revolución Mental, él decía, es que el tema de los amantes o de los novios y de todo, es que está la alegría de que no sabemos qué es cierto y tenemos que brillar un nuevo día. En cambio, el matrimonio, él decía, es el peor remedio para el amor porque ya se sabe, tengo que mantener esto, tengo que luchar. La rutina. Claro, tengo que luchar por esto, tengo que seguir con esto y además. Buenísimo, pero o sea que si me hacen ultimátum hoy o a todos los que les van a hacer ultimátum hoy, podemos ir a vibra.fm y mostrar el artículo. Exactamente, Maxito, sí, pues podría hacerlo, sí, es una opción, Max, realmente. Desde muy temprano, hablando de directo al corazón. Veamos este artículo que dice que es libre en las mañanas. Regresamos con investigación que hoy ha traído el Instituto Melfort. Todo bien, Max. Gracias, gracias. ¿Está bien, Santi? ¿Santi? Así es, Santi Cruz. Diabluras para chuliar es el estudio de hoy. Diabluras para chuliar. ¡Diabluras para chuliar! ¡Anota el subvirado delicioso! Si ya practicaron estas cositas necias en el amor. Yo no, la anterior no. Pues muévale, señor, para que la aplique rápido. Hoy, Diabluras para chuliar, señor de los Números, ¿cuál diabluras? La 10, sexo en las escaleras del edificio o en el ascensor. Más fácil escaleras que... Uy, ascensor, es muy complejo. Pues es que muy rápido. El quick clip. Rápido. Pero es muy complejo. Tocaría lo que hay en el ascensor. Pero es como una ruleta rusa, ¿no? Si son las 3 de la mañana, no hay nadie subió. Un jueves puede que no suba nadie en el edificio. Pero hay cámaras en el ascensor. Ah, claro. El ascensor es muy difícil. Después está poniendo la cámara del ascensor. Hoy en día el ascensor es muy difícil. Además, en las escaleras hay cámaras. Miren lo que pasó. Y la junta y el edificio. Y uno ahí... Entonces se puso en un antifaz. Ay, David lo puso más interesante ya, o sea... Ay, ¿quién será el del antifaz del piso número 5? El piso número 2. Ya sabemos que es David. Traje. Traje el antifaz, baby. Sí, sí, pero... Lo puede reconocer a uno por las nalgas, no sé. De pronto a mí sí. Por la ropa. ¿A ti sí? Yo estaba pensando, sí, no. ¡Qué chima, mamá! Es que será ahí los más... ¡Diabluras para chulear! Ahí va. Son las nalgas comunes con las de cualquier niño con la falta de nalga. Son las nalgas de pollo de Karen. Claro, a no ser que sea un edificio en Cali donde es más pareja la... Uy, la costa, uy, la costa. ¡Qué chimba, mamá! Es eso, ¿eh? No soy yo. ¡Diabluras para chulear! ¿Se ha obtuvido un mirado? ¿Los hombres en la cola? No, yo no. ¿Los hombres en la cola? Como bellitos en la nalga, ¿no? Sí, que los hombres son como más belludos. O sea, esa es una diferencia que encontraría yo entre una nalga, porque yo no tengo ningún vello en la cola. ¡Nalga peludo! Yo tampoco tengo vellos en la cola. No, nada. No, como que nalgas ha visto Karen. ¿Dónde son tan peludas? Sí, güey, que nalgas ha visto Karen. Es que son muy peludos. Hay hombres que son muy peludos por todo lado. Pero tantos para que se vean en la cámara que es una imagen ahí como borrosa. Uy, mire, deje afro. ¿De qué pesas de los... Deje afro. No, estaba pensando cómo distinguir una nalga de otra. Dejémoslo así. Mejor, sí. Ya sabemos que que nalgas ha visto Karen. Sí, sí, sí. Las de Robin Williams. Son diabluras para chulear. Top número nueve. Gracias, señor de luz. Borrada de cassette amaneciendo desnudo o desnuda en cucharita. Oh, bueno. Oh. Uy, esa me parece muy gay. Sí, pero con mi pareja. No, no, no. Ah, pues de chiste natas. Un poco chiste. ¿Sanudo con alguien? Ah, pues sí, con mi no. Borre. No, no, no. Esa no la quiero. No, no, no. Uy, a mí la borra de casa sí me da miedo. Sí. Sí. O sea, que uno se acuerda hasta que se tomó el licor. ¿Qué hice? Y cuando se despierta uno... Uy, no, qué miedo eso. O por... Bueno, no pongámoslo tan grave, sino con fotos ya. Como fotos saliendo del bar, foto en el taxi amacizado, foto... Recibiendo las toallas de la señora en la residencia, foto... Pero sí, sí pasa. Pidiendo la hora adicional. No, no, no. Yo al otro día encuentro cosas en el celular que no tenía ni idea qué pasaron. ¿Cómo? Nunca en la vida me ha pasado, o sea, no, uno amanece conmigo al lado, no me jodas. No, no, no. Pues yo te digo... No, 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 yo tampoco. Borrado caliente. No, no, no. No me ha pasado y ojalá. Fotos, fotos. No, me se me ha pasado. Y al otro día guayabo moral tomando caldo, ¿no? No, yo... A mí la idea que me parece más dura, Max, es la de abrir el ojo y uno mirar al lado. Uy, no. ¡Ay, cuemade! Solo de pensar en esa escena me da miedo. No, no, no. Te pide un taxi, te pide el Uber. ¡Ay, no! Pero, venga, a Cristian, ¿qué le ha pasado? Como las películas. Sí. O sea, uno que hace, lo despierta a la otra persona. Yo trato de ser amable, como... Espera, si ya veo que está el medio día. Y que no se despierta, es como... ¡Oli! ¡Buenos días, dormilón! ¡Buenos días, dormilón! Como no me sepa el nombre, le digo dormilón. ¡Buenos días, dormilón! Es un brome que no me sepa el nombre, exacto. ¡Buenos días, dormilón! ¡Dormilón, qué bien! Amanece con alguien y no sabes el nombre, no me jodas. ¡Buenos días, dormilón! ¡Hola, tú! O sea, lo que David dice en los corredores de Radiópolis, que es hola, tú. ¡No! En la cama el otro día, imagínese hola, tú. Dormilón está... Anoten dormilón, qué gran enseñanza en este estudio. Gracias. ¿Qué hacen las mujeres? Voy a notar aquí hola, tú. ¡Hola, tú! Hola, tú no, es muy feo. Entonces, ¿cómo le digo? Hola, dormilón. Hola, dormilona. No, Max. Es que además, uno amanecer... O sea, bueno, que hayan borrado caset y se hayan después despegado en algún momento, pero amanecer con alguien al lado, que uno sabe quién es. Oye, amanecerán luchados y con borrada de caset. Uy, hoy en una casa, sí. ¡Qué horrible! Me voy antes de que se despierten. ¡Estas son! ¡No, no, no! ¡Uy, Dios mío! Claro que Maxito, debe decir algo. Si a vos no le pasara eso, es mejor amanecer en casa ajena que en la deuda. ¡Claro! En casa ajena. ¡Pede de escoger! ¡Claro! ¡Hasta luego! Pero en casa ajena. ¡Hasta luego! No, me ha pasado que... O sea, he estado en casa donde la salida toca con la llave, entonces toca... ¿Desayunamos? ¡Hermano se despierta! ¡Uy, no! ¿Desayunamos o qué? ¡No, no, no! ¡Eh, está andando! ¡Eh, hermosa esta serie! ¡No, no! ¡Ya me voy! ¡Pídame un taxi! ¡Sí, estas son diabluras para chulear! ¡Toma! Número ocho. ¡Rico! ¡Uy, Dios mío este! ¿Sexo en parqueadero de unidad o parqueadero de centro comercial o en el salón de clases más escondido de la U? ¡A ver! ¡Oh! ¡Todo bien! O sea, el parqueadero incluye en un carrito. ¿El parqueadero está chévere? Sí, sí. ¡Sí, sí! ¡No! ¡Sexo en parqueadero de unidad! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡En el carro! ¡Ese virado no lo tenemos! ¡Parquemos aquí! Entonces, no. ¡A ver! ¡Yo sí, yo! ¡Cada rato! También la verdad que eso es de la que acabamos de hacer de la borrada de casete. Sí. Pues la del parqueadero no es que así es tan extremo. Además, que ese orden de los factores de Max. Estaba analizando. Y se borra de casete y segundo tener en el parqueadero. ¿Se suele poner por la estupidez? No. No, no, no. Ahora ya nada va a funcionar. Nada nos va a escandalizar. O sea, Maxito, ya nada nos va a escandalizar. Espero que el número uno la rompa. O sea, que no van... La rompa. No, no, no. O sea, pensaron la de casete y todo esto, pero en un carro no parqueadero, ¿no? Pues después de la de casete es la de parqueaderos. Claro, Maxito. ¿Una más? Es una más. Ok, entonces anotemos ese virao. Son diabluras para chulear. ¡Epa! 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 Número 7. A ver si han hecho este. No sé si para los hombres aplica, pero es salir sin cucos, por si las moscas. ¡Oh! ¡Ah, sí! Salir sin cucos. Uno de más, salen esos sin boxers, por si las moscas. Sí, 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 sí. ¿Para nosotros? ¿Para qué salir sin boxers? Pero lo único que es verlos con eso puesto y luego quitárselos para que se los van a quitar. Estoy de acuerdo un poco. No, no, es que para nosotros no aplica, pero sí hay... No, por eso decíamos que como se llama para nosotros. A veces de famosa, así, ¡ay, ven, me puso cucos! Y yo... ¡Oh! Ustedes han hecho eso de no poderse cucos. Sí, pero... Eso es chévere. No por los tipos, sino para el vestido que tengo. Sí, decía la persona cuando no está cenando. O sea, como excitante, como... Claro, debe ser. Cuando no está cenando le dice. Cuando uno está allá, cuando se va... ¡No tengo claro! ¿Tipo de cena abajo de sus títulos? Eso, eso. Estoy sin cucos. Oye, estoy sin cucitos. Maxito, dígase ese mismo tono, estoy sin boxers. Estoy sin boxers. Eso también se lo pueden decir a uno en una esquina de Bogotá. Estoy sin boxers. Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es... Me maltrata el bluegy. Sabemos que mientras te cepilles los dientes, haces un montón de muecas en el espejo. ¿Qué tal si mientras haces las mismas muecas, dices... Vibra. Comienza el día con los dientes lindos y una linda sonrisa. Linda sonrisa. Y escuchando Vibra en las Mañanas. Debemos seguir hablándoles del concierto más importante de este 2023. ¡No es impresionante este concierto de Vibra! Estoy, pero mejor dicho... Estamos hablándoles del concierto de conciertos Vibra. Ya destapamos. Vayan ahí, como dice Maxito, y en su investigación, anotándole un virao a Miguel Mateos. Están fácil romperme el corazón. Están fácil romperme el corazón. Y las quiero recordarles que el concierto de conciertos será el próximo 28 de julio, donde aparte de Miguel Mateos, también estarán estos amigos, los toreros. Empieza a mear y me echo a reír. ¡Vale! ¡Vale! Si ustedes quieren asegurar sus entradas para este concierto de conciertos que será en el Estadio El Campín, la boletería arranca el próximo martes 28 de marzo en www.entuticket.com.co. ¡También estará la mosca! ¡Eso! ¡Que me rompe el corazón! ¡Que me mueven la cabeza cuando no la puedo! Otro de los invitados a este concierto de conciertos será... ¡Jordano! ¡No tremendo! ¡Va a estar tremendo! ¡La nomina de lujo! ¡Va a ser de ti y mi vida! ¡En el Estadio El Campín con Vibra! ¡También les contamos que estarán nuestros amigos de Equimosis! ¡Equimosis estará! ¡Va a ser de ti y mi vida! ¡Vaya sumando! Oiga, es que la nómina está brutal porque también va a estar... ¡Impresionante! ¡Compañía ilimitada! Esa es la favorita. Ayer les anunciamos que quien se suma a esta nómina del concierto de conciertos es para recordar a Poligamia. Concierto de conciertos en el Estadio de Campín con Vibra el próximo 28 de julio y pilas porque el próximo martes ustedes pueden empezar a asegurar sus boletas a través de tuticket.com.co Con Vibra y con Ricardo Leiva Producciones les presentamos una nueva banda. Atención que hay otra banda que se sube al concierto de conciertos Vibra. Vibra continúa rompiendo la historia de los conciertos en Colombia. Regresamos al Estadio de Campín para una vez más hacer historia con los más grandes y con el Lobo Hombre. Vibra presenta La Unión en concierto de conciertos Vibra. Julio 28 Estadio de Campín. Compra tus boletas desde el 28 de marzo en tuticket.com.co Concierto de conciertos es Vibra y Ricardo Leiva Producciones. Increíble este concierto de conciertos Vibra y pendientes porque les estaremos contando más sorpresas y novedades así que deben estar conectados con... Vibra... A través de Vibra 104.9 FM en Vibra.com y en los oídos de tu corazón esta es... Vibra en las mañanas. Pues a las seis de la tarde también llegaba Jorge Luzano H con la cabina del drama. Esto es algo de lo que pasó ayer en la cabina del drama. Oye, ¿cuántas amigas y cuántos amigos conoces que cuando sales con ellos te das cuenta que tienen una característica en su personalidad? Son de esas o de esos que se la viven presumiendo. Es que yo hice. Es que yo compré. Es que yo tengo. Y lo más curioso de que presuman es que tú los conoces. Tú las conoces. Y sabes que lo que presumen no es cierto. Hay muchas y muchos de estos en todos los grupos de amigos. Personas que se sienten de millón de dólares, pero son tan falsas que nada más les falta la etiqueta de Made in China. Mamacita, papacito, es necesario mentir para presumir. Oye, deja tú, inclusive si lo tienes. Tú seguramente conoces gente muy próspera, económicamente le va muy bien a ella o a él, pero no se la vive presumiendo. Es más, de hecho, a veces los que más tienen, menos marcas traen. No traen la bolsa que tiene el logo por todas partes. Ah, es verdad. Sí, eso es verdad. Además, es que los haces en coger fastidio, ¿no? Sí. Sí, qué pereza. Y además siempre estás como sufriendo una carencia, ¿no? Claro. Cuando todos nos la pasamos sufriendo carencias, pero pío. Hay una frase que me encanta de Agustín de Hipona. Dice que lo hinchado parece grande, pero no es grande. Simplemente no estás sano. Si traes el ego hinchado, mamacita, papacito, podrás aparentar que estás grande, que estás próspero, que tienes, pero realmente es una señal de infección. Estás infectado, infectado por dentro. Traes la inseguridad a todo lo que da. Traes la falta de autoestima a todo lo que da. O sea, yo espero que Dios te bendiga y que te vaya muy bien económicamente, físicamente, en todos los sentidos. Pero cuando una persona prospera y no pierde su humildad, vale el doble. Vale el doble. Uy, el doble, claro. Eso sí me da tristeza a las personas que, o sea, no me da tristeza a la persona que prospera, me da tristeza a la persona que prospera, pero el polo a tierra se le embolata. No, yo que lo he visto en radio trabajando toda la vida. Karencita lo ha visto yo creo que mucho. Muchas veces. ¿Sí? ¿Quién? Gente que llega así con una bolsita. ¿Quién? Hacer su primer turno en la noche. Ay, empezó Max con sus preguntas. Luego se vuelven, se vuelven. ¿Quién? Y reconocidos y de verdad que uno dice, pero esta es la misma persona que yo conocí. Amorosa, sencilla, o sea, en qué momento. Antes muerto que sencilla. No, 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 de verdad. No, de verdad. Por eso hay que ser pinchado desde siempre. Sí, pues mejor. Pues pinchado, Maxito, es que lo pinchado no quita lo sencillo, lo empático. No, a mí me han pasado unos casos que yo digo, qué pesar, de verdad. ¿Con quién? Yo bien lo he sabido en la vida. Karencita, ¿qué más quiere saber nombres? Invéntale un nombre. Está bien. Pues Agapito, no sé cuántos. Agapito, por ejemplo. Agapito, por ejemplo, es un hombre trabajado en la noche en turno. Ajá, anota pistas. ¿Quién se llamaba Agapito? Agapito. Y tenía la mascota, un loro. Exacto. No, no, pistas, pistas. Directo al corazón. ¿Quién será? ¿O la noche? Ah, en eso no hay una vida en las mañanas. Max pregunta de la media empresa, ¿quién tú? Hoy el Instituto Milford nos está dando dos puntos para nosotros. Un virao, ¿para qué? Anotación virao, un virao de vida. Si lograron estas diabluras para chulear. Todos allá en sus casas, sus trabajos, en el transporte. Saquen su Excel para que vayan chuleando uno a uno, poniéndole falta para cumplir este fin de semana. Seguramente. Qué rico, qué delicia. Eva, viabluras para chulear. Se llamaron los números. Gracias, llamaron los números. Sexo virtual mostrando las cositas en la cámara al otro. Oh. Sí. Sí. Eso no lo he hecho y no lo quiero hacer, la verdad. No, ¿por qué? No, sí. Se apotó sí, pero después no concluir. No, es que... No, video. 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 A foto de una, pues. Sí, voy a enviar. En live. Como en live. Prácticamente. Claro. Un live sexual. Live. Pero no en el mito. Una distancia toca. Sí, claro. Pero no es mejor como que tú solita pienses en él y ya. Es que yo solito pienso en ti. O sea, esa modalidad es una. También voy en directo ahí como mostrándose sus cositas en vivo. No sé, raro, a través de una pantalla. Pero tenemos que eso es tu cara. O sea, es como un... O sea, hay unas páginas. ¿Sin la cara? Bueno, es que te metí en toda la situación. Pero estamos hablando con las parejas. Ah, perdón. Ah, o sea, Cristian está en un nivel de desconocidos ya. O sea, está mostrando las filetas en... Ah, Cristian tiene otro trabajo. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Cristian no está disponible después de las 7 de las noches. Ya sabemos por qué. Claro, estoy atando cabos aquí. Chao. Perdón. ¿Cuál es el nickname de Cristian para...? Oiga, Cristian es terrible. Cris. Cris el sucio. Terrible. Gracias. Por favor, sigan hablando de las relaciones. Cristian. No, 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 pero... Pero sí, este es... Como Karencita lo dice, pues una pareja está separada. No le toca. Por un océano, entonces... Claro. Sí, sí, por... No sé, por un paro. Entonces deben acudir a la cámara. Natalia. ¿Por un paro? Sí. No puedo pasar el peaje. Si quieres... Es como hicieron con el COVID las parejas separadas. Claro. Claro. Sí, en otro país. A mí me parece más chévere por cámara que por teléfono, porque hay unas cosas que también lo hacen por teléfono, ¿no? ¿Qué les da como más? Yo nunca lo he... Pues nunca he terminado, ni por cámara ni por teléfono. Pero por teléfono es solo audio. Sí. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Haz algún ruido? Sí. Carajos. Diabluras por chulear. Allá afuera ya están chuleando. Sí. Sí, sí. Esas son diabluras para chulear. Seguimos los números. Extra. Extra. Una diablura extra. 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 Uy, esta diablura yo no la he chuleado. ¿Fueron a Swinger? ¿Ya fueron a Swinger? No. ¿Han tenido algún intercambio? No. No he ido, pero sería interesante. O algún intercambio en un apartamento. Swinger no es el local, es la filosofía de vida. ¿Qué? ¿Qué? El cambio de pareja. ¿Qué? 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 El cambio de pareja. Pues el trío no más. El trío no más, pero... ¿Qué? Entre cuatro no, no. Como amor, nos invitaron a una fiesta de parejas en un apartamento el fin de semana. A la entrada le dan una toallita, gordo. ¿En serio? Una toallita. ¿En serio? ¿Cómo sabe eso? David una vez contó que un primo fue y le dieron toalla. Ahí está la sala que la previa de la toallita que ustedes preguntaban. Y no se puede ir solo a mirar y no... No, pues no tendría chiste. Pero las mujeres sí pueden ir a mirar en toalla. A los hombres no nos dejan entrar. Ahí está. No hay igualdad. No hay igualdad. No hay igualdad. Si yo voy con David a mirar en la barra y a tomar unos rones en toalla, no nos dejan entrar. Y yo vayamos solos a un Swinger partiendo de ahí. A mirar, pero podemos ir a un bar a mirar. En cambio, Karencita va con Nata, sí la dejan entrar. A Cristian solo no lo dejan entrar tampoco. Ah, sí, yo no sabía eso, Max. Hay unos donde sí dejan entrar solo, Max. Pero obviamente el concepto es que vaya en pareja. Y no necesariamente en pareja. Que ahorita hay que cambiar. Puede ser amigo, puede ir a ti con pollito y dicen que son parejas. Pero sí o sí tengo que hacer algo más allá. No, no, no. No, no. Puedes mirar. Pero en toalla, pues. En toalla. Vamos, Nats. Si quiere, en pelota. Podemos ir en toalla. Posibilidades de que Nata mirando se antoje. De agarrar algo por ahí. No, yo no. Sí, yo sí. ¿Quién sabe? Entre puro desnudo. No, no, no. Así no. Así no. Me da impresión. Yo no tengo virado acá porque, no sé, es que yo sé que no es como en las películas. Donde se ve todo el mundo precioso y bien iluminado. Sí, eso también me da miedo. Eso no debe ser un amasijo de... De cuerpos diferentes. No, no, no. Un amasijo ahí de... Agarrando las deliciosas masas. Estas son diabluras para chulear. Top número 5. No chuleamos el swinger. Yo sí. Usted sí, señor. La número 5. Uy, está. A ver qué tal. Sexo en el bosque, matorral, piscina o lejitos en el mar. A ver, chuleando por acá. Ay, en el mar, en el arena. Yo sé que es incómodo, pero es chévere. En el mar. No, me gustó tanto en el mar. No, a mí no me gustó tanto. Solo he hecho piscina. Pero en el mar, ¿por qué no? Piscina horrible. Porque lo salado del mar, la sola, lo baten a uno. ¿Tragó mucha agua? Sí, un poquito. Eso debe ser calado. Esa es la tía ver su realidad, sí. Sí, no. Sí, pero hay mares más tranquilos. No caigan al cabo de la baile. Pero no, es el salado, Max. O sea, ¿cómo le dices el mar, Max? Bien, el mar. Ese vaivén, pues igual hay que buscar una bahía donde no, pues Palomino no, es cierto, porque revolcado en la arena. En la arena, no. Ay, ¿dónde estás? Aquí, 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 aquí. En Palomino no. ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí. Radio donde tu corazón no late. Hoy jueves a las 7 de la noche, no olviden que llega Solo para Ellas con el Doc Alejo Montoya, con Paola Varela, que nos van a estar acompañando. Y hoy hay consultorio abierto, así que ustedes aprovechen. Miren, ya está más o menos para septiembre una consulta con nuestro ginecólogo de cabecera, el Doc Alejo Montoya. Aprovechen hoy ese consultorio abierto que vamos a tener a las 7 de la noche para que hagan sus consultas a través del WhatsApp 316-645-1729. Esto es algo de lo que ocurrió hace 8 días en Solo para Ellas y que ustedes también lo encuentran en Spotify como Solo para Ellas. ¿Qué es lo primero que pregunta una mujer cuando se separa con un tipo? ¿Qué tiene esa que no tenga yo? Claro. Claro. Pero es que es la pregunta... Si la mujer es que no las ve inmunda, la veo horrible. No, y ese no es el punto. El punto es que tú eres un universo completamente aparte de la otra persona. Y cuando tú preguntas ¿qué tiene esa que no tenga yo? ¿Tienes un problema de autoestima? Sí. Porque estás sintiendo menos que esa zorra cochina asquerosa clararita. Eso es que empezando que... Hombre, vamos a ver una vaina. Si las cosas se terminan, si en las relaciones se terminan por una infidelidad o por algo así, es porque, listo, la persona que estaba en la relación con la que yo tenía ese contrato de fidelidad es la que está faltando. La otra persona llegó a su vida y ya está. Absoluto. Le dio un paso. No tiene la culpa. Además, les digo una cosa. Los hombres somos recobardes. Uno nunca es capaz de sentirse con su pareja y decirle, ¿sabes qué? Estoy harto, no siento lo mismo, no te amo. No, no. Eso no lo hacemos los hombres. Tenemos que salir embarrándola. Abacundiar. Embarrándola, para que nos echen. Uno quiere es que lo echen. Sí. Yo soy de las que prefiero que me echen, pero no me echamos. ¿Ah, sí? Karencita es que estaba escuchando el programa completo hace ocho días y el doctor decía que... Él rompió un código de los machos y entonces decía, mujeres, el 90% de las veces cuando ustedes creen que encontraron una prueba, no la encontraron. ¿La dejaron ahí puestecita? Él la dejó ahí puesta. Madre. Esperando que usted lo eche. Ay. O sea, la prueba... Sí, pero no siempre. El hombre también es despistado. Las personas son despistadas. Pueden dejar la prueba ahí sin querer. Y el tema... De las dos. Y el tema de los ocho días es precisamente cómo enfrentar la sexualidad después de una separación. Miren, niñas, cuando se separan, por favor, hay que volver a tener orgasmo. Yo sé lo que está diciendo este tipo de enloqueció. No. Es que llevan un jugo de tiempos y los juro, llevan un jugo de tiempos y tener placer. Y si no tiene placer, es muy complicado dar placer o sentir placer con un tercero. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es empezar a tener placer y cómo se hace eso. Si no lo tienes de forma natural, mucho, no lo puedes tener fácil. Uno simplemente se va a meter a una página web con la maleta rosada y se compra por Satisfyer. Claro. ¿Cierto? Y comienza uno a disfrutar de su cuerpo. Lo primero que tienes que hacer antes de disfrutar de otra persona es aprender a disfrutarte a ti. ¿Cierto? Arrancamos por lo más simple. Es empezar a disfrutarte a ti. Comienzas a darte cuenta que tú tienes momentos de líbido, que ese líbido te gusta, que fuera de eso la vas a complacer con tu cuerpo, que vas a tener orgasmos, te masturbas, vas a rico, tienes orgasmos y comienzas a tener ese disfrute y comienzas a empezar a buscar a otra persona para hacerlo con otra persona. Pero si no sabes y si no sabes hacer, si no sabes cocinar es imposible que lo cocines un tercero. Totalmente. Ahí esa analogía me gusta. Si no sabes cocinar, ¿cómo le vas a cocinar a un tercero? Hoy a las 7 de la noche consultorio abierto a las 7 con el Doc Alejo Montoya. Vayan pensando en sus preguntas y aprovechen ese espacio hoy a las 7 en Solo para Ellas en Viva. Desde muy temprano hablándote directo al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas. El mundo se despierta con muchos afanes. Por eso para iniciar el día es mejor hacerlo con buena vibra. Todas las mañanas escuchando Vibra en las Mañanas. Hoy con la investigación que trae a Vibra el Instituto Milford estamos revisando qué chuleamos y qué no chuleamos de qué puntos, Max. Yo no he chuleado nada, señor. Tranquilo, tranquilo. Ya el Tiempo de Dios es perfecto. Amén. Estas son diabluras para chulear. Debe haber usado lo del Tiempo de Dios con un título de diabluras para chulear. Sí, claro. Oh, oh, oh. ¿Para cuál vamos, señor Diablo? Top número 4. 4, gracias, gracias. La 4 es los pillaron en el acto. Literal. Oh, shit. Y los disfrutaron y disfrutaron un poco. Ah, los disfrutaron. Y nos están viendo los de la cama del lado. ¿Qué? Nos están viendo los del lado. Y la policía. No importa, mi amor. No importa. Mira, nos están viendo. Muevete mejor, baby. Mueve. O, no, a ver, a ver. Hablen de esto, por favor. ¿Tienen esto chuleado o no? Que alguien mire de algún lado. Yo creo que a mí me han visto a través de alguna ventana, tal vez. ¿Sí? Sí. ¿Una ventana? Sí. ¿Pero intencional, Natado? Es que lo dices como tu orgullosa. No, no, no fue intencional, pero cuando estábamos ahí como que volteé a mirar y yo, ¡Oh, nos están viendo! Pero estaban en una finca o en la ventana del apartamento. Del apartamento. ¡Oh, y unos niños traviesos ahí! No, adultos, ay, Dios santo. Unos viejos verdes. Pero aparte nosotros ahí en el destino. ¡Ay, no! Sí. Dios, voy, que boleta. Del junto del frente. Este señor tiene algo que decir, señor, ¿qué dijo? Uy, que boleta. Claro, corazón. Envidioso, más bien. Envidioso este, pero... Pero pues... Es como si envidioso este, Max. Este señor que viene dice que boleta. Uy, que boleta. No, este es el envidioso. Ya, ya. Claro. Es pura envidia. Pero en esas épocas universitarias donde iban 80 a un paseo de una finca con tres habitaciones, siempre había una parejita por allá que no se aguantaba y uno sentía gemido. Sí, yo una vez me piqué con una chica en el jacuzzi y estaban un compañerito de paseo. Uno de esos paseos donde pasa de todo. Dios mío, hace rato. Max, quedé impactado. No entendí qué encontraste. Hagamos un paseo. No, que Nata se besó con... Va a traducirla, Karen. Que Nata se besó en un jacuzzi con una chica con los amigos que estaban de paseo. Mirando. No, a mí... Dios mío. No me parece tan chévere. Eso de tomar y como si uno estuviera en prekinder y besense y haga y uno ahí todo expuesto. No, yo estaba concentrada con la chica. Fue por la casualidad que ellos estaban ahí como... Pero lo del prekinder se llevó divertido. Háganle, háganle. ¡Ay, miren, sí! Son diabluras para chulear. A ver, señores, los números... Top número 3. Pan de abluras para chulear. Por favor, sexo en la casa de los suegros. Ah, pero con ellos esperándolos en la sala para la visita. Pero eso es más normal, ¿no? ¿Cómo? ¿Eso es más normal? Sí. Ah, desde que permiten la puerta cerrada sin... Ya somos adultos. Claro, ya es que está... Ah, pero si es adulto... ¡Baje! ¡Baje! ¡Baje que se les envía la sopa! Y la vida ya, pues, no baja ni por... ¿Nada vez una suegra o un suegro le llegó con algo a la cama? El abuelo. ¡Ah, el abuelo! Llegó con un postre de banano. Con las 11 de la tarde con un postre de banano y estábamos ahí en el merequetengue. Con el nieto. Y abrió el abuelo. En el merequetengue. Con el banano del nieto. Pero él vio bien o tenía presbicia. Pero se quedó ofreciéndonos el postre. Yo pensé que se iba a salir de una vez y no. Tenía catarata. ¿Se quedó ahí? Yo tenía la sábana ahí amarrada en el pecho y él estaba poniendo el postre. Pero un momento, ¿qué ángulo vio el abuelo? ¿Cuando abrió, vio la nalga del nieto o la tuya? Yo tenía la sabanita pero yo estaba encima de él. O sea, él vio mi espalda, supongo yo. Y entonces cogiste la sábana. Yo me quito y quedamos los dos de frente mirando el postre de banano. Yo fui oportuno con este postre de banano. Es mejor llegar a buena hora que ser invitado. Y oportuno con este plátano. Este es Vivo en las Mañanas. A esta hora también Cris tiene invitado. A esta hora de la mañana tengo un invitadaso que por estos días, el día de hoy, estrena película en las salas de cine en Colombia se llama la película ¿Qué corre por tus venas? Y está protagonizada nada más y nada menos que por el señor Emanuel Esparza, tío, que nos acompaña hasta ahora aquí en Vibra en las Mañanas para hablar un poquito de este estreno de las salas de cine, este estreno cinematográfico. Emanuel, bienvenido a Vibra en las Mañanas y bueno, empecemos hablando un poquito de la película, cómo llega también a esta propuesta, en qué consiste, en qué trata un poquito que corre por tus venas. Bueno, pues, ¿qué te puedo contar de una película de acción hecha en 4 o 5 semanas aquí en Colombia con talento colombiano, escrita, producida y dirigida por este loco de la vida que ahora es mi hermano Felipe Vallejo y que hace 10 años, y habéis escuchado bien, 10 años, me presentó este guión para ofrecerme el personaje protagonista que se llama Hollywood y que me enamoró tanto su personalidad como su locura, como su pasión, como el guión que había escrito y bueno, pues no pude hacer otra cosa que montarme en ese barco ante todas las tempestades y tormentas que íbamos a tener que vivir para llevar a cabo esta película y que ahora presentamos al público colombiano con todo nuestro orgullo. Claro, aparte, es una película que como lo dice de acción de una banda de criminales o de ladrones y Emanuel, un poquito, es la banda que está conformada, este reparto también que te acompaña en esta película más, bueno, la dirección, cómo fue también un poquito, porque tengo entendido también que se demoró un poquito en realizarse cómo estaba un poquito todo el acompañamiento de ese reparto también de la película. Bueno, pues sí, sí, la verdad que he estado muy bien acompañado con el Negro Salas, con Diana Mendoza, con el actor mexicano Marco Tostado. Lo más bonito de todo, si tuviéramos que resaltar algo, es que teníamos que hacer Creíble, que es una banda que se conoce desde hace muchos años, y entonces, como te dije antes, la película, Felipe la escribió hace 10 años y durante estos 10 años pues hemos estado toda esa banda juntos esperándolo. Lo que ha ocurrido en esos 10 años es una cosa mágica y es el hecho de poder haber conocido más a estas personas, entonces haber conseguido algo que en esos 10 años hubiera sido muy difícil. Entonces, eso es lo que ha pasado en estos 10 años, que ha pasado el tiempo suficiente para que la camaradería que se ve en pantalla realmente sea real. Eso es lo más bonito de todos estos 10 años de espera. Claro, y yo creo que eso se nota y como bien lo dices, se siente y se ve tan bien en la proyección. Y ahorita también te vemos, Emanuel, en teatro, estás haciendo cine, sé que estás grabando por ahí también una novela en Caracol Televisión. ¿Qué corre por las venas de Emanuel Esparza para que le alcance el tiempo para hacer todas estas actividades? Pues la verdad corre ahora mucha adrenalina, ¿no? Corre mucha adrenalina, pero sobre todo corre mucho agradecimiento. Agradecimiento al universo, al medio, pero sobre todo también agradecimiento a uno mismo, ¿no? A uno mismo por el hecho de haber sido lo suficientemente, digamos, profesional, de haber cuidado mucho mi profesión, mi sueño, mis ganas de seguir haciendo proyectos. El hecho es como la sensación de estar recogiendo los frutos de un trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, uno se da cuenta de lo difícil que es para un actor estar trabajando hoy en día en cualquier medio y ya la jugada recontraperfecta que es estar haciendo cine, estar haciendo televisión, estar haciendo teatro al nivel que lo estoy haciendo yo. Así que ahora mismo solamente me cabe darme cuenta que el camino es este y seguir trabajando duro para poder volver a estar en un momento como el que estoy ahora. Pero total, Emanuel, ¿y cómo está el corazoncito? Porque también por ahí lo hemos visto muy enamorado de Sinet Aponte que bueno, aparte de todas estas actividades que hemos nombrado, ¿cómo también le sacas tiempo un poquito al amor? Y yo creo que también aconsejar, ¿cuál puede ser para ti ese tipsito para que una relación de pareja funcione? Pues la verdad, lo primero que le diría a alguien es que nunca se dejen aconsejar de cuál es el secreto para una persona. Creo que la vida me ha enseñado a no ser lo suficientemente hipócrita y no pensar que te las sabes todas, sobre todo en una de las cosas más difíciles que hay en la vida que es mantener una relación de pareja en el tiempo y a la vez navegar eso con las aspiraciones profesionales que pueda tener uno, incluso con la paternidad, incluso con el hecho de sentirte realizado en la vida. Creo que es el camino que cada uno elige y lo que le propongo a la gente es que no dejen de creer que hay una fórmula que funciona para cada uno. Entonces hay que conocerse mucho uno mismo, estar muy feliz con lo que uno hace, estar lo suficientemente contento y tranquilo solo como para que a partir de ahí tú puedas elegir un tipo de vida en pareja en el cual lo que la otra persona haga solo sea sumarte a lo que tú ya eres como persona y no intentar hacer que el hecho de estar en pareja te pueda completar o puedas pensar que a partir de estar con otra persona es cuando puedes ser feliz. Eso es lo que yo invito a todos los que me estén escuchando en este momento. Y bueno, sí, es un momento muy bonito que creo que hay que cuidar, saber disfrutar y como decía antes, el hecho de que creo que siempre he pensado que no hay una persona que sea la persona perfecta para cada uno pero sí hay una persona con la cual uno puede decir me voy a arriesgar con esta persona y vamos a ver hasta dónde llegamos y ese viaje puede ser corto o puede ser para toda la vida y ahí está lo bonito de una relación en pareja. Como me parece chévere lo que él dice, o sea, las dos cosas. Lo primero, que lo hemos insistido mucho acá, si yo estoy bien conmigo y yo estoy bien solo, entonces la otra persona puede ser un complemento y no estoy pensando que necesito que alguien me complemente porque eso es súper complejo. Y lo otro es lo de que cada uno lo puede hacer a su manera. Hay gente que le funciona el matrimonio, hay gente que le funciona el matrimonio para toda la vida, hay gente que no requiere tener contacto con otras personas más que con una, hay otras personas que les gusta la exploración, es que eso depende tanto de muchas cosas que me parece muy interesante que uno entienda que el modelo social es uno y que lo mío no tiene que encajar en eso sino lo que esté bien para mi pareja y para mí o para mí como estilo de vida. Total, totalmente de acuerdo Karencita y lo que él dice, no hagas aconsejar porque lo que tú dices también igual, cada pareja es diferente, cada función es diferente y todos tenemos un modo de pensar o hacer diferente. Emanuel Esparza, muchísimas gracias Emanuel por estar aquí hasta ahora en Vibra en las mañanas, envíale por favor un saludito a todos los oyentes de Vibra y por supuesto la invitación para que vayan a ver este fin de semana ¿Qué corre por tus venas? que se estrena hoy en las salas de cine. Bueno, pues para todos los oyentes de Vibra soy Emanuel Esparza invitando desde el fondo de mi corazón a que apoyen esta película ¿Qué corre por tus venas? esta película colombiana hecha en Colombia con talento colombiano que es una apuesta súper arriesgada a intentar contar otras historias aquí en el país y hacer un cine distinto y ojalá que la gente la apoye para que no dejen de aparecer personas como Felipe Vallejo intentando hacer crecer la industria cinematográfica colombiana. ¡Eso! En los oídos de tu corazón esta es Vibra en las mañanas el único show de la radio donde tu corazón no late Vibra Vibra en las mañanas para ir por la vida relajada así el trancón o el apretón del transporte público nos tenga un poco agobiados tu corazón no late Vibra en las mañanas Seguimos tomando nota de este listado que nos está dando el Instituto Mil para ver qué chuliamos que ya hemos hecho o no hablando de esos deseos reprimidos ¡Oh Dios mío! Hoy Diabluras para chuliar Top número 2 Anotándose un virao que virao recuerde significa chulo ¿Cuántos viraos tienen hoy? ¿Cuántas diabluras hicieron ya? ¿Tienen historias para contarle a sus nietos pecaminosos? ni una nada aún ninguna ¿Siendo los números para cuál? Vamos Número 2 Qué triste sí Diablura para chuliar Uy esto Agarrada de mercado debajo de la mesa en una reunión Agarrada de mercado Agarrada de mercado Sí Debajo Hay gente por ahí Hace un resto me la hicieron una vez y yo ¿Sí? Sí yo ¿Sí? ¿Uy? ¿Uy? Parece como la que decíamos de la que no se lleva cuquitos más o menos debajo de la mesa ¡Uy! Claro Se puede apuntar Cuando es sin previo aviso sorprende más Claro ¡Alerta! Pero eso Eso aunque todavía te diga apoyito como oye ¿No traje cuquitos? También todo ¡Uy! Eso ¡Uy! Bien Puede ser restaurante elegante Claro Fancy Oiga señor Está como alterado va a dejar propina En el cinema En el cinema Uy pero es que en el cinema pasa de todo ¿En el cine? Claro Claro Maxito Hay sillas muy estratégicas en un cinema O en un bus Yo el otro día vi en un bus Me asomé Y estaba una pareja teniendo sexo de una manera ¿En el bus? No dije ni nada Y yo pero si me había puesto una cobijita Él estaba en la silla del bus y yo alcanzaba a ver como diagonal Pero en un bus intermunicipal Sí en un bus intermunicipal No en el transmilenio No 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 En un bus en carretera ¡Oh por Dios! Me asomé bastante explícitamente Y yo ¡Oh oh! En carretera En carretera suele ocurrir Sí Pues uno va manejando y pasa ¿Cómo? ¿Un cambio? ¡Oh! 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 Pero dice que arros automáticos fue más fácil ¡Oh! Todos pusieron un chulo en esto Por carretera destapada ¡Qué! ¡Claro! Sí, sí, sí Para Por carretera con trocha Para más sensaciones Carretera con trocha ¡Oh! Estas son diabluras para chulear en la trocha Yo creo que hay un extra ¡Extra! ¡Un extra! ¡Un extra! ¡Extra! Explorar el dedito bajando por la espalda del varón en posición del misionero con un objetivo sospechoso ¡Sospechoso! ¿Para dónde va ese dedito? ¡Ay mi amor! ¡Ay, ay, ay mi amor! ¡Cuidado! Muy interesante ¡Ay, pero! ¡Ay, no sabía! ¡No sabía! Sí Eh Hablemos ahora de explorar Explorarse ¡Oh! Explorar Exploré David brinca con ese dedo bajando curioso ¡Oh! Pues Maxito creo que me sorprende Nunca me ha pasado pero es que creo que de primera sucia lo sorprendería Pues si me sorprende en el restaurante lo que les conté creo que eso también me sorprendería Pero positivo negativo Pues no me ha pasado Karencita Pero Natasí le da curiosidad y empieza a A tantear Sí, pero nunca nunca se habían dejado pero ya hice check ¿Nunca se han dejado? ¿Cómo así? Es súper chévere Sí, es muy interesante la verdad ¡Carencita también! ¡Oh! ¡Uy! A ver, yo les Yo les he dejado con virado ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Max, ¿y usted? Ese es el tono cuando nos Oiga, David como sonamos cuando preguntamos ¿Qué estás haciendo? Sí, la Max Max, ¿y usted? No, pero ahí Pero ahí respondí Ahí respondí Claro Pero es mejor no preguntar así ¿Qué estás haciendo? Sino como un movimiento sutil para que ya lo alcance Sí, no pegan un perinco ¿Cómo cuando uno le hace cositas ricas uno no pega ningún brinco? Sí, no y además uno también puede usar la excusa de No, por ahí no, que es que no me depilé ¡Diabluras! ¡Para chulear! ¡Hay otro extra! ¡Otro extra! ¡Extra! ¡Oh, Dios mío! Ajetré con la que le gusta a tu amigo o el que le gusta a tu amiga Es una diablura para chulear ¿Ya le han quitado un amorío a alguien? No Ah, ya no Pero que no haya pasado nada sino que No Ah Sino que David me dice Max, a mí me gusta Clotilde 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 Oh Y Clotilde y yo tenemos una diablura Ah, pues David no sabe ¿Por qué Clotilde escogió? No fue culpa mía Sí, sí ¿Ya lo han escogido, David? Sí, o sea A mí me dijeron eso A mí me gusta Clotilde y yo Ah, bacano Pero Clotilde me dio el papá y a su fami Pues Ah Diablo Es un diablo Nada así respeta y no Nada A mí solo me pasó una vez pero me pasó de niña como a los 15 años con un chico que se llamaba Jonier y mi amiga se llamaba Ingrid Uy, de la que te salvaste Y yo estaba enamorada de él pero él me paró bolas a mí Ah, no te salvaste Como los picos Pero solo los picos Uy Los picos Maxito, es que tengo una duda Si por ejemplo yo le digo a usted Uy, Maxito me gusta Karen Y entonces Karen le dice Max, me gusta usted Ustedes dicen No, no, porque No, porque mi amigo David está llamando No, pues Maxito Claro No tiene No tiene Claro O sea, es difícil porque puede que le guste pero no que se guste Que nos ha correspondido Claro Igual hay que alguien bravo Ay, lo respeto la amistad Oh Sí, no ¡Ah! Hay otro extra ¡Otro extra! Extra Extra Diabluras para chulear Con esta Pónganse serios por favor Sexo en la cabina de Vibra ¡Oh! Pero desde aquí yo creo que no es fácil por varias razones La primera A ver Hay espejos al lado y lado de la pared Por eso eso no es más No, Maxito porque si usted está más emotivo La cabina puede ver todos los ángulos de la cabina desde fuera de la cabina Entonces No, no eran las nueve de la noche Y Maxito hasta las doce se trabaja aquí Ok Y la otra Maxito es a la una La cabina está expuesta Sí Para todo el que va pasando al baño al patio a la salida Pues no lo veo práctico Bueno, ahora Eso iba a decir Nata Habla tú Habla tú Yo no lo he hecho pero sí conozco historias Sí O sea que si estamos si paso con la la lámpara de CES ahí no sale invicta la cabina de Vibra Vibra Debajo de la mesa de Vibra te queda pegachenta Karencita Karen Vinasco para hablar a continuación No, pida buscamos No, pagas lo que se les dé la gana pero no dejen nada pegachenta Uy 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 Es la mamá que necesitamos Claro Claro Y ahora Diabluras para chulear Se anotó un virado Señalemos números Voy a alquilar esta cabina ahora Top Número Por horas Por horas Por horas Estamos perdiendo billetes Por fax Claro, sí Sexo temático Claro, acá cambian las luces de la cabina Sí Y con Leo mirando en vivo y en directo Es increíble Y con la voz de Leo Leo va narrando lo que están haciendo Estamos perdiendo plata Oh Hoy Diabluras para chulear La número uno Si la quieren contestar ustedes verán en su vida privada Pansexualidad Ay, o sea lo del pan ¿Cómo es lo del pan? Es Es todo lo que tenga alma humana me sirve Eso sí En época de escasez pues todo lo que es en cualquier hueco es trinchera Marica ya Sí Pues no me cierro la puerta De pronto No hay puertas cerradas Me abro Me abro Abro la puerta Me abro Uno nunca sabe de quién se va a enamorar o quién le gusta Uno nunca sabe de quién se va a enamorar Yo ya Ok El señor de allá está listo Muchas gracias por responder este estudio Desde muy temprano hablándote directo al corazón Esta es Libre en las mañanas